Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mandy y hoy vamos a jugar nuevamente a los Sims 4 a trabajar y vamos otra vez a acompañar a Matías porque necesitamos ganar dinero para poder ampliar un poquito la casa y poder comprar una computadora porque ya a Matías le urge tener una computadora y aquí está dice navegar por internet, la vamos a anclar ¿y qué es esto? compartir ideas, sí, con tus compañeros de trabajo lo puedes hacer para comprarle aunque sea la más básica y que sea ahí un ratito entretenido mientras porque no existen las laptops y eso me enoja bastante pero bueno, ahí vamos ahorita va a desayunar, ya que sí se fue a trabajar ¡Ay no! ¡Ay, de con hambre! Acompañó Ok, dice Ya eres parte del laboratorio Sprutusim, tendrás mucho por hacer llevando a cabo experimentos esenciales investigando nuevas tecnologías, tal vez... Ay, bueno, eso ya lo habíamos leído anteriormente Este... ok Necesito primero que coma Bueno, aunque el tiempo es valioso, pero necesito que coma primero Y no puede... ¡Oh! Trajo su cereal ¿Qué hace? ¿Qué? Ash Ash No puede comer su cereal que trae en su lonchera Vamos a... no Eh... no hay nevera disponible ¿Qué? ¿No puedo poner una así como por desobediencia? Vamos a ver Soy una persona muy desobediente, una rebelde sin calza Vamos a poner una nevera sencilla Vamos a poner esto por acá Vamos a hacer esto por acá Y vamos a hacer esto por acá Aunque no, esta no me gusta Vamos a poner esto Ahí está Bien, vamos a... qué sé yo Comer una comida rápida No, no Comer una comida rápida Y... Yogurt Ah, bueno Aunque está comiendo sus cereales Ah, ok Ok, él es una persona que... Bueno, tiene prioridades, supongo Y bien marcadas Vamos a buscar... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Inventar un sin rayo Vamos a... Inventar dispositivo Conserva... ¡No! Ah, ok Y es que necesitamos buscar un cristal Así que lo primero que voy a hacer Lo voy a poner a analizar una fruta Analizar flora Analizar flor o fruta Tenemos boca de dragón Y pues contillar con compañeros de trabajo Pues una presentación graciosa Mientras él come Y yo voy a buscar algunas piedras por acá Algunos cristales Creo que esto es cristal Se acaba Creo yo que es cristal No sé, no estoy segura También aquí hay otros ¿Qué es esto? ¿Por qué no dice que es? ¿Ya comiste? Ya todo tranquilo Ya todo night Bueno, pues la dejaste en el piso En algún lado, ¿verdad? Seguramente Ay, bueno No necesitas ir tan lejos Aquí hay otros Experimenta ahí Y nosotros vamos a excavar Y contillar con compañeros Ay, con Silvia Alonso ¿Quién es Silvia Alonso? Paula Silvia Sánchez Silvia Alonso Ah, bueno No podemos pedirle algo No podemos pedirle algo Genial Gracias A ver Vamos a Ah, bueno Tenemos compartir ideas brillantes Genial Bueno, pues Ve y haz eso Apúrate Ok, ahí está Analizar una fruta O una flor Charlar con Paula No 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 Hacer intercambio de ideas Con el creador de inventor Sí, pero primero Vamos a ir a buscar eso Vamos a ir a buscar Te están muriendo esas plantas Por Dios Un cristal Un cristal No tenemos un cristal ¿Por qué no pedí un cristal A la vez anterior? Ush Corre Matías Corre Corre Matías Corre ¿Será ese cristal? ¿Será este cristal? ¿Será este cristal? Ok ¿Encontró el cristal? ¿O no lo encontró el cristal? Tablet Oh, sí Oh, sí Sí, sí Deja eso, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que el tiempo es oro El tiempo es oro El tiempo es oro Y es dinero El tiempo es oro Y es dinero Ay, ¿dónde estoy? Ay, ¿dónde estoy? Ok, aquí está Vamos a inventar Un sim rayo Y después Vamos a Hacer intercambio De ideas Y después Vamos a contillar Con nuestros compañeros de trabajo Contillar Con Silvia Olmedo Alargar de ascenso No, eso cae mal Último episodio No, mentir sobre profesión No, amistoso Contillar Contillar Sobre compañeros de trabajo ¿Has visto cómo se...? ¿Cómo...? Tanta mujer hay aquí, por Dios Wow Las mujeres estamos dominando El área científica Es que este señor está en el área VIP Bueno, es técnico en laboratorio Y solo nosotros somos Así, pro Técnica de laboratorio ¿Qué es recepcionista hoy? Uy, no sale ¿Qué eres? Recepcionista Sí, hoy es recepcionista ¿Pero qué me va a dar grife? Porque siento la nariz Concipada Y el cínico de laboratorio Y el cínico de laboratorio también No tenemos jefe ¿No tenemos un jefe? ¿O alguien de mayor ascenso? O sea, nosotros somos Lo pro de lo pro O sea, somos los jefes Básicamente Oh, cielos Oh, wow Vamos Inventame el radio Oh, esperen un momento Esperen un momento Bien Pasó algo En fin Una interrupción Bueno, bueno Ahí vamos Vamos Sé que quieres Vamos Ok, no Oh, cielos Tiene hambre ¿Qué? No había comido ya Ah, no No, comió Ups ¿No puedes comer algo de Oh, no tiene nada En el inventario ¿Está inventando? Ok Es nuestro Nuestro invento Genial Ok Poner Poner nombre a Simrayon ¿Cómo le ponemos? Le vamos a poner X X 2 0 Punto 1 Ok Como sea Congelar Congelar un compañero De trabajo Congelar Congelala Excelente En cambio Ok Mati Has inventado El Simrayo Parece poner Quiero ver eso Primero Y como la descongelar Liberar del cielo Liberala Por Dios No, hombre Liberala Mirar una obra de arte Ok Hacer intercambio de ideas Ok, dice Parece un potente rayo Congelador Polenombre A continuación Arrastralo Al del creador De inventos Al inventario De Matiá Selecciona un Sim Si quieres congelar Y elige congelar Sin Ay, pobrecita Ay, pobrecita ¿Y en qué edad Está ella? En edad adulta Ah, pues no Ay, no Quedó toda azul Qué realístico Ok ¿Qué más decía? Algo de ¿Quién sabe qué más Puede ¿Quién sabe qué ¿Quién sabe qué más Se le ocurrirá A Matiá Para el Simrayo? Solo por el momento Podemos congelar gente Ok Realizar Tu cuarto descubrimiento ¿Ya están haciendo Intercambio de ideas? Está sumamente incómodo Piezas creadas Ok Vamos a comer ¿Por qué? Pobre hombre Dios mío Eh, veamos Comida rápida Come, no sé Papitas fritas Y luego Vamos a Realizar tu cuarto Experimento Admirar una obra de arte Aquí hay arte Aquí hay arte Aquí hay arte La hay ¿Arriba? Vamos arriba Esto es una obra de arte Oh Cambiar de color A turquesa Pues no cambió Dar forma Oh No Eh Una obra de arte Una obra de arte ¿Ese ventilador Es una obra de arte? ¿Se le considera? No Ah No puedo ver esto Ah ¿Por qué todavía sale esto Si ya no estoy platicando con ella? Ah Esto No, no hay obras de arte aquí Matías Lo siento Estás Loco No hay No hay Ahora abajo A ver A ver No Abajo Más abajo En el sótano Pues Pues no A ver ¿Cómo realizo Mi cuarto experimento? Experimenta en el laboratorio de química Durante una hora Ah Oh Nunca lo había visto esto así Wow Experimentar Mientras Yo busco una obra de arte Ah Eso no Una obra de arte Una obra de arte Será esto Bueno pues Bueno Aquí hay una obra Aquí hay una Quizá No sé O esto Ya vamos a ver ¿Dónde estás? Ah Ok Wow Así se mira De verdad No me había fijado Nunca lo había visto Con las paredes completas Ahí va El cuarto experimento El cuarto descubrimiento Quiero decir Vamos Matías Tú puedes Vamos Matías Uh Me siento incómoda Ni siquiera sé dónde está Y por qué me sale esto todavía Vamos Matías Vamos Vamos Matías Vamos Vamos Matías Ahí está Cuarto descubrimiento Perfecto Y Ya llegó a su casa Uy Tranquila Tranquilo Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por aquí? No Tenemos más paredes Preparar suero picante extremo Ok Pero primero vamos a ver eso Si es eso Porque están hablando de Niki Niki Ok Ebreka Matías Darwin Ha realizado su cuarto descubrimiento Se le ha ocurrido una idea Para un suero picante extremo Y lo ha anotado en su libreta Ok, lo ha anotado Haz clic en el botón Vamos al baño Y al baño Y al baño Y vamos a No, no es eso No pierdas el tiempo Practicar análisis Practicar análisis Vamos a ver que es lo de la libreta A ver Aquí está, suero picante extremo Bien En algún momento lo vamos a hacer Porque no tenemos ¿Qué se necesita? No, 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 está aquí No, 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 no Aquí necesitamos albaca Creo que esa está aquí O si no, las podemos comprar No importa Rocadragón Oh, por Dios, regalas Regalas, no sé, cuida de las plantas Bueno Nos vamos a quedar un ratito más Solo por regar las plantas Porque sí me dan un poquito de lástima Las plantas Vamos, regalas Si vas a ser un líder Tienes que empezar tú Haciendo el trabajo pesado Sí Arbuso de fresas Y vamos a cosechar todo Y luego de eso Vamos a La albahaca se compra Así que vamos a comprar semillas Vamos a comprar hierbas de iniciación Y ahí estamos Y dónde está esto Ok, nuevo nivel de jardinería Perfecto Esto está en ahorita Vamos Para que no sumaran las plantitas Yo pensé que no necesitaban nuestro cuidado O sea, que era automático todo No, no pensé que Ay, Dios mío Esta mujer, por Dios Deja de acosarnos Casey ha ido a casa Casey ha traído hoy a casa 252 por si fuera poco Ha rendido estupendamente Matías ha conseguido Volcoilita, ok A ver, ¿qué nos dieron? ¿Nos dieron albahaca? ¡Nos dieron albahaca! ¡Albahaca! Vamos a plantar aquí Y vamos a plantar una en casa Para tener albahaca de sobra Y a ver Vamos a dar totes jardineros hoy Eh Roca ¿Qué hay aquí? Boca de dragón Roca de dragón Si va a hacer un arbusto De jacinto Eh, ¿qué es esto? Vamos a Perejil, creo que es Sí, perejil Plantemos perejil Entonces Vamos a regarlo Y Bueno, ahí se van a regar todas Así que Nos vamos a ir a casa temprano Después de regar esto Solamente nos quedamos para esto Y bueno Practiquemos un análisis Pues Ya que Ya que estamos aquí Practicar análisis Pobre hombre No tiene vacaciones ¿Cuándo tenemos vacaciones Sábado y domingo? Ah, típico La jornada laboral de Matías Termina dentro de una hora Deberá Ni quitar lo que está haciendo ¿Es posible ampliar una vez Cada jornada? Sí Solo una vez Y ahí la siguiente vez No Ay, como es pulcro Los científicos no son pulcros No sé No sé en qué mente cabe Que los científicos son pulcros No sé si en mi mente cabe Que los científicos son pulcros Solo en mi cabeza Pero ¿Por qué sigue saliendo eso? Eso es un error, ¿verdad? ¿Quieres una computadora? Trabaja para tener computadora Mi perro está ladrando Disculpe Vamos, rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes Excelente Ya nos vamos Bien Ok, dinero ganado Hoy Matías Ha estado increíble En su trabajo El prestigio académico Y los logros científicos No tardarán en llegar 375 simoleones Ha ganado el día de hoy Perfecto Vámonos a casa La más barata La más básica Ahí está Ah, no Nos alcanza para otra ¿Pero cuánto cuesta? 1400 Ah, YOLO Ahí está Bien Creo que dejé la radio ahí, ¿verdad? Sí, la dejé Bueno No importa En fin Hemos llegado al final de este capítulo Espero que les haya gustado Si es así, regalenme un me gusta Suscríbanse a mi canal Como siempre los invito Si no lo han hecho Síganme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!